Muy buenos días raneatores, que tal estáis? Espero que bien De fruta madre, vamos a terminar con los tips de selectividad Y hoy nos queda ya por fin el examen de matemáticas A ciencias sociales, o sea, el de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales El otro que hice fue de matemáticas de la vía tecnológica En fin, Cristian, meteme la intro Vale, y ahora, ¿qué ha pasado la intro? Pues voy a comentar un poco por encima El examen de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales En el canal de Teacher KB habré subido el, vamos, el más a fondo cómo se hace hoy Sobre todo, lo que quiero explicar también es si merece la pena Si has dado las matemáticas del tecnológico y de las ciencias de la salud Que son las mismas para esas dos ramas Si te merece la pena presentarte al de ciencias sociales Que el año pasado yo tuve un alumno que hizo eso y le fue bastante bien De hecho ahora está en ADE Entonces, para mí, ya os digo que para mí merece la pena presentarse a estas A ver, depende de la carrera lo que vayas a hacer y de cuánto te... Pero para subir nota te puede merecer la pena porque no tienes que estudiar Salvo inferencia y el B1 que ahora os explicaré ese ejercicio en qué consiste Pues casi todas las preguntas que ya las he visto Casi todas las sabe hacer alguien que haya estudiado las otras matemáticas Entonces, vale, van a salir por ahí, me agacho un poco Saldrán los ejercicios, sale el A1 Bueno, el planteamiento es el mismo tanto como para física y para química Son dos partes, A y B Cinco ejercicios cada una Antiguamente o elegías A o elegías B No podías mezclar Ahora te dejan elegir cinco ejercicios de cada parte Entonces, por eso, si has estudiado mates de las otras Pues te coges los cinco ejercicios de las mates que has estudiado Y tienes el 10 de sobra Incluso podrías tener un 8 en la parte A Vale, entonces El A1, me agacho Vale, te dan dos matrices La A y B Y te dicen determinar los valores de los parámetros reales A, B y C Para que se verifique A cuadrado igual a A menos B Yo lo que haría sería calcular A cuadrado Calcular por otro lado A más B Y luego ir comparando Esto yo creo que ni sabiendo matrices lo hace cualquiera Ir comparando cuánto vale A, cuánto vale B, cuánto vale C Y luego ahora te dan para unos valores A, B, C igual a 2 Si la matriz A es invertible y calcular la inversa Evidentemente te va a decir Te va a salir que si es invertible Porque si no, ¿para qué te van a pedir la inversa? Entonces, pues esto básicamente Para que sea invertible El determinante distinto de 0 Hayas el determinante Y luego hay una fórmula para calcular la inversa Ya digo, en el canal de TeacherKB Estará bien explicado Después, bueno Y esto si has estudiado mates de tecnológicas Lo sabes hacer El A2 lo mismo Si has estudiado mates de tecnológicas También lo sabes hacer Por eso yo a lo mejor Sí que me centraría en análisis Porque el A2 y el A3 son de análisis Vale, el A2 te dan la función real De variable Y tiene incógnitas ABC Y te piden calcular los valores ABC Sabiendo que la función tiene un extremo relativo En el punto X igual a menos 3 Y que luego que si la recta tangente En el punto X igual a 0 es tal Pues bueno, pues tú vas imponiendo esas condiciones Y al final vas a sacar ABC No tiene mucho Mucho misterio Y luego para A igual a 2 B igual a 1 C igual a 1 Calcular esta integral Que es que es fácil y sencilla Porque es un polinomio entre X Entonces yo lo que he hecho ha sido Dividirlo todo entre X O sea, AX cuadrado entre X BX entre X Entre X Y separarlo todo Y hacerla integral Fácil y... Vamos, esto es un regalazo Que ya digo En el otro canal está bien explicado Luego en la 3 Te dan una función Hay el dominio Las asíntotas Y luego los intervalos de crecimiento y decrecimiento Y los extremos relativos Aquí sobre todo El único que puede haber Es los extremos relativos Que te salen 2 Y claro, hay uno que te sale en 0 Entonces hay que ser avispado Y como antes hemos calculado el dominio La función no está definida Para X igual a 0 Hay un denominador X cuadrado Cuando el X vale 0 Eso nos saldría una asíntota vertical Ahí no hay ni máximo ni mínimo Entonces claro Al hacer el cálculo de extremo relativo Te salía un punto Que no me acuerdo cual era Pero también te salía el 0 El 0 no es ¿Vale? Luego el A4 Es de probabilidad Pero es una probabilidad Que hemos dado en las mates Tecnológicas Y yo lo que haría sería Dibujar en este caso Dibujaría el arbolito Entonces te dicen En un mercado agropecuario No sé qué El 70% de las verduras Son de proximidad El resto no Luego de las que son de proximidad El 30% son ecológicas El resto no Y de las que no son de proximidad El 10% ecológicas El resto no Dibujar el arbolito Y luego ir calculando Y luego ir calculando la probabilidad De las probabilidades que te piden Es fácil y sencillo Ya digo En el otro canal Está explicado bien aquí un poco Y esto si has estudiado las otras mates Sabías hacerlo Este el A5 Ese no Porque este es de inferencia Este yo sé resolverlo Pero por la estadística Que di en la universidad Bueno de hecho yo No di estadística En En bachiller Porque yo hice O sea yo hice Antes de que lo remodelaran O sea en mis tiempos No dábamos probabilidad Y estadística En En el bachiller tecnológico Si que lo daban los de ciencias sociales Entonces este es Yo por ejemplo esta parte Esto ya lo he dado Hoy en la asignatura de estadística De carrera Y es inferencia Entonces bueno Ustedes dicen El número de kilómetros Además es para raneadores Que un corredor Entrena a la semana Mientras prepara una carrera popular Se puede aproximar Por una variable aleatoria Destrucción normal media A nu horas Y desviación típica Sigma 10 horas Entonces te forman una Se toma una muestra simple aleatoria De 20 atletas Con estudiantes a medida de mostrar Vale pues esto Hay una fórmula Para calcular El intervalo de confianza Y habría que mirar en tablas Ya digo En el otro canal Está bien explicado Y luego suponga Que nu 28 kilómetros Lo que sea Talatata Y calcular la probabilidad Vale esto Ya digo En el otro canal Está bien explicado Este por ejemplo Yo no lo haría Si he estudiado las otras mates Y este no lo haría B1 Este no sé exactamente Como lo llaman Pero este era un problema De optimización En USP Organización de sistemas productivos Una asignatura Que teníamos en la carrera Que vamos Es donde yo aprendí A hacer este tipo de ejercicios Pero vamos Esto en las mates De ciencias sociales Se dan Y en tecnológicas No Entonces el B1 Por ejemplo Si no lo sabéis hacer Y no lo habéis dado Me lo dejaría Te dice Un agricultor Dispone de 5 hectáreas Como máximo de terreno Para dedicar a la plantación De trigo y cebada O sea De X más Y Tiene que ser menor o igual que 5 Vale El total de la suma De las hectáreas X yo llamaría Las hectáreas de trigo Y las de cebada Y luego te dan varias condiciones Que la hectárea dedicada al trigo Le supone un beneficio de 200 euros Vale Y la que está dedicada a la cebada 60 euros Esto es para la función beneficio Luego Entre ambos cultivos Es obligatorio plantar como mínimo Una hectárea O sea Entre ambos cultivos O sea X más Y Tiene que ser mayor que 1 Y luego La normativa autonómica Le obliga a que el cultivo de trigo Supone como mucho Una hectárea más Que el de cebada O sea X Que hemos llamado el de trigo Tiene que ser ¿No? Como mucho O sea Como mínimo Menor O igual Que Una de Una hectárea Más uno ¿Vale? Bueno En el otro canal Está bien explicado Y dibujado ¿Vale? Luego Representar la región factible O sea Sería hacer un problema Eso sí que a lo mejor En cuarto de la ESO Para Las Inecuaciones Se da Bueno Dibujar el cuadradito Factible Luego sacarías los vértices ¿Vale? Y claro Ver el Justo el valor beneficio El máximo Y cuánto Y cuánto te vale Entonces se supone Que el máximo Se tiene que dar En los vértices Ver todos los vértices Calcular el beneficio En cada vértice Y el que sea más Pues es El máximo Llego en el otro canal Está bien explicado Luego el B2 Te dan un sistema Que en función del parámetro A Pues rápidamente Discutir el sistema En función de los valores De los valores El parámetro A Calcular el rango de A El de A asterisco En función de De la minúscula Y luego ver O sea Haciendo Rousset Frobenius O sea De Sistema compatible Determinado Sería Cuando los rangos Son igual a 3 Igual al número de incógnitas Iguales en Tanto la matriz A Como en la A asterisco Luego si el rango De la matriz A Es menor Que el rango De la matriz A asterisco En ese caso Es Con No Es incompatible Y si los dos son iguales Pero son menores Al número de incógnitas Compatible Indeterminado Ya digo En el otro canal Está dibujado Y bien explicado Y luego para A igual a 0 Pues resolverlo Que para A igual a 0 Va a ser compatible Y determinado Y bastante sencillo Luego el B3 Te da una función real De variable real Definida por tal Depende Hay un parámetro A Y claro Te pide el valor Del parámetro A Para que sea derivable En todo su dominio Vale Primero calcular el dominio Que aparte Creo que es El dominio es todo R Menos cuidado En En la segunda función En X al cuadrado Menos 9 Se va a anular Para X más menos 3 Pero esa función Es para X mayor que 0 Entonces va a ser todo R Excepto el más 3 El menos 3 Si porque el menos 3 Está la otra función Y nada Habría que aplicar Las condiciones Para que sea Primero Para que sea continua Porque para que sea derivable Antes tiene que ser continua Si no es continua No es derivable Y una vez ya Que sabemos que es continua Que os Spoiler Si es continua Aplicar Las condiciones Para que sea Es derivable Y claro Y obligarle a que sea derivable Y de ahí sacaríamos La A Y luego para A igual a 0 Calcular las asíntotas Que claro Creo que había una asíntota Que no Bueno Había un truco En el otro canal Y está No un truco Pero que había una Ahí donde os podían pillar En el otro canal Está bien explicado Vale El B4 Es un regalazo Porque te dicen Los sucesos C y D Y te dan Los valores De la probabilidad La de C La de D Y la de C Unión D Y te piden calcular La de C Condicionada a D Que es una formulita Que es la de C Intersección D Partido de la probabilidad De C La probabilidad de C La tenemos La de la intersección No Pero con los datos Que nos dan La podemos calcular Ya está Y luego el otro Es la probabilidad Condicionada de C Intersección Todo negado Condicionado a C Que es en el otro canal Os lo explico De una forma muy fácil Y sencilla Con dibujitos Que no hace falta Saberse fórmulas Y un poco Sentido común Esto yo si que lo haría Vale Y luego el B5 Que seguimos Con los corredores Vale Las calorías Consumidas por un atleta Durante una carrera popular Lo único El otro era De kilómetros Esto va por calorías Se pueden aproximar Con una variable Aleatoria O sea es otro De inferencia Te dan Distribución normal NU Desviación típica Sigma 300 calorías Y en este caso En el otro Te daban El tamaño De muestral Y hallar El intervalo De confianza Aquí Al revés Aquí te piden El tamaño Muestral Para que el error Máximo cometido Sea menor De 100 calorías Con un nivel De confianza 95% Es algo parecido Pero al revés Te dan otros datos Y te piden otra cosa Pero es un poco El planteamiento Es el mismo En el otro canal Está bien planteado Y luego Para NU Igual a 300 calorías La probabilidad De que al tomar Una muestra Aleutera simple De tamaño En el 50 atletas La media De las calorías Consumidas Durante la carrera Sea mayor Que 2700 calorías Pues un poco En fórmulas Y mirar en tablas En el otro canal Está bien Explicado Además yo por ejemplo El B5 Y el A5 Yo no los haría También porque no soy Muy de estadística Pero yo En este caso No los haría Yo me iría Por ejemplo El B4 Si que lo haría Es que yo Cualquiera de los otros Menos el B5 Y el A5 No los haría A lo mejor El B1 Que es el de las hectáreas Y todo eso A lo mejor Para ahora de estar Planteando las condiciones Tampoco lo haría Yo me haría El B4 Que es fácil El B2 Y que B4 B2 El A4 En este caso Si que lo haría Que es de probabilidad B4 B2 A4 El A2 Que hay que integrar Y a mi me encanta integrar Y el A1 Haría esos 5 Yo creo que haría Haría esos O sea Pero que hay muchos Que yo O sea Yo en el fondo Salvo el A5 B5 Y el B1 Cualquiera de los otros Haría En fin Si os ha gustado el vídeo Dadle like Suscribíos No me sigáis como Cristian Y veis el vídeo Hasta el final ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!